Congresistas no votaron el proyecto para reducir su sueldo. Cancelaron las plenarias por paro de taxistas. Hay duras críticas a las mesas directivas del Senado y Cámara. Varios colombianos e internautas calificaron de jugadita esa decisión. El Senado y la Cámara de Representantes cancelaron sus plenarias previstas para el miércoles 9 de agosto con la excusa del paro de taxistas que se vive en varias ciudades de Colombia. A las 10 am, los senadores votarían el proyecto de reducción del salario de los legisladores colombianos, pero quedó aplazado. A varios ciudadanos les disgustó la decisión y aseguraron que era una jugadita para no votar la iniciativa que, por fin, contribuiría a disminuir la millonaria cifra que se ganan los parlamentarios del país. En el comunicado que envió el secretario general del Senado, Gregorio Espaseco, se asegura que era necesario aplazar la plenaria por la situación de orden público que vive la nación. El suscrito secretario general se permite informar que, ante la situación presentada en varias ciudades del país, ha sido necesario aplazar la sesión plenaria convocada para el día de hoy, miércoles 9 de agosto del año en curso, dice el texto. Además, confirmaron que próximamente le estarán contando al país la fecha en la que se convocará a sus integrantes para retomar sus labores legislativas. Al unísono, la mesa directiva de la Cámara de Representantes envió un comunicado a la opinión pública en la que se asegura que se canceló la plenaria prevista para este miércoles debido a los percances de orden público que protagonizan miles de taxistas en varias ciudades, que salieron a protestar por el elevado costo de la gasolina que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro para el país en las últimas semanas. La Secretaría General informa a los representantes a la Cámara y al público en general que, por instrucciones de la mesa directiva y en atención a la situación de orden público presentada en varias ciudades del país, la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, programada para el día miércoles 9 de agosto de 2023, fue cancelada. En redes sociales, los cibernautas se despacharon contra las cabezas de las dos corporaciones, el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara, Andrés Calle. Varios alegan que no es justo aquel. Mientras millones de colombianos tienen que mirar cómo llegan a sus trabajos, los legisladores dejen de hacerlo. Algunos usuarios les recordaron que tanto senadores como representantes tienen sus propios vehículos oficiales, así como esquemas de seguridad, que proponen su seguridad y no los ponen en riesgo, como si estaría sucediendo con los ciudadanos de a pie, que no tienen ese tipo de beneficios. De hecho, otros usuarios de Twitter OX cuestionaron que cómo era posible que a última hora los directivos del Congreso de la República tomaran esa decisión, si sus integrantes ya tuvieron que estar listos para sesionar en los diferentes recintos en los que se tomarían decisiones de carácter general. Hágame el bendito favor, Senado canceló la plenaria que se votaría proyecto para reducir el salario de los congresistas. En el Senado decidieron cancelar la plenaria por la difícil situación en las ciudades. ¿Por qué les afecta el paro de taxistas? ¿No se supone que desde ayer están en Bogotá trabajando? Ah, y todo esto cuando se va a discutir la reducción de sus salarios. ¡Qué coincidencia! Hoy no hubo plenaria del Senado por paro de taxistas, aunque congresistas no se movilizan en taxi. Justo el día que se discutía el proyecto para reducir su salario de 43 millones mensuales. ¡Qué casualidad! ¿No? Cuestionaron algunos tuiteros. Varios senadores por su parte aseguraron que ya estaban en el Capitolio Nacional cuando les avisaron que tenían que ir para la casa porque las sesiones estaban canceladas. Por ahora se espera que se informe cuándo se votará el proyecto de reducción del salario de congresistas, que es de autoridad el senador Jota Fernández de la alianza AERD.